Hace tiempo que no escribes, pasan los inviernos, nada sé de ti Aquí no ha cambiado mucho, el cuento se repite con el mismo fin Y a veces, te pienso, que habrás hecho de tu vida, con que reemplazaste lo que no te di Sé que no me gustaría saber que te hicieron olvidar de mí Que a veces, yo siento que dentro de ti, dentro de mí, algo sigue existiendo Lo siento, algo de ti, algo de mí, vuela en el tiempo, príncipe eterno Si supieras cuántas cosas tuyas todavía dan vueltas aquí Hay un sitio en mi memoria que no se resigna a recordar sin ti Que a veces, yo siento que dentro de ti, dentro de mí, algo sigue existiendo Lo siento, algo de ti, algo de mí, vuela en el tiempo Una canción, una tarde de sol, ese beso en el mar Que el viento se llevó, todo vuelve Y a veces, yo siento que dentro de mí, dentro de mí, algo sigue existiendo Lo siento, lo siento, algo de ti, algo de mí, algo de mí, vuela en el tiempo Dentro de ti, dentro de mí, dentro de mí, algo sigue existiendo Lo siento, lo siento, algo de ti, algo de ti, algo de mí, vuela en el tiempo Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Gracias.